Ojo, ojo, que en las últimas noticias se dice que Dango ha hecho un nuevo evento Bueno, la verdad no es un nuevo evento, simplemente lo traigo remasterizado Hecho, pero en combate a muerte por equipos Sí, no sé si recuerdan un evento que hice anteriormente Sobre utilizar solo granadas, cuchillos, minas, fuego También está el humo y la otra wea esta, ¿cómo se llama? La bomba cegadora, la cual no sirve para nada, pero bueno, ahí está En esta ocasión hay algo bastante turbio y diferente Ya que decidimos implementar, por así decirlo, una penitencia para las personas que perdieran del equipo contrario Lo que decidimos hacer es que la persona, bueno, el equipo que perdiera Tendría que ir al chat global y decir, soy esta palabra mala Y básicamente, pues, ya saben No cualquiera quiere decir eso, así que nadie querría perder Explicado esto, ¿por qué no le echamos un ojito al video? Vamos allá Se graba, venga Uy, ya apareció unido uno, qué rápido Bien, granadita por aquí Granadita derecha Granadita más en derecha Uy, amigo, vienen como 3.000 granadas Ay, no ¿Por qué no me dieron la kill si murieron por mi propia mina? Uy, están regañando a alguien ahí, ojo Cuidado con la mina, cuidado con la mina, destruyanla No, 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 qué épico eso, vamos a repetirlo Este güey se aleja de la mina, se acerca a la mina Uy, se me laggea el juego, Hugo Bueno, lo mataron Vamos, vamos, tenemos que ganar y hacerlos que cumplan el reto de decir que son pocos Y el chat Este ya se volvió competitivo Uy, ojo Buena, tosino se murió Mira por acá Mira por acá Venga No, no lo mató No, me mató Levi Todos están en derecha, tienen miedo de salir Venga No, vieja No, vieja No puedo, es puff Ay, estoy a full manual, no estoy con automáticos No Ha visto las nalgas No se pusieron a Treyhard Ah, qué onda este vato, compañero No, vieja, me mataron y no sé cómo Ay, Joaquín comete la granada Ay, dale, que no se la come Bueno, ya, ya, basta de bromas, hay que ponernos serios Uy, ojo Uy, no, 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 cuidado, están liberando granadas ahí Coloquen minas y todo, anda No solo granadas Oh, bueno, me robé una kill Venga, acosémoslos Que no salgan de los pavos Uy, aquí vienen todos atrás Uy, nos matamos Venga, llevo de skill No, uy Toma la tocino Ay, no, vieja Comiendo granada Y yo chocó Chris, sí El campeón de hoy en la derecha Ojo, tenemos gente atrás Ay, no, se murió No, aquí vienen todos Qué onda, no sé quién le estoy pegando Me estoy confundiendo todo No lo pude matar Ay, no, mira Lo maté con la mina, no más Ah, no, a ver, qué onda Aquí lo mató Qué raro se murió Buena Más de alguno tiene que morir Aquí Vamos tocino No, se murió No, otra vez No, ya no están ganando No, yo no quiero cumplir Ese reto Vamos Buena, remontamos No, todavía no remontamos Falta Ay, no Y esa granada Que viene del cielo No, vieja Ya no se están ganando Ay, no Cuántas minas hay ahí No me había fijado Que luego me hubo venganza Maté un compa Y justo fue el mismo No Nos matamos los dos Ay, qué onda Ya casi le remontamos Buena, güero Vení para acá, calabazo Venga Se la ha comido No, se comió la granada Este La mina Pumba Vamos ganando Vamos No, 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 no Venga, lo maté a este Si, le remontamos Bien, epic Uy, se vino a regalar Uy, se vino a regalar Este otro también No Ya no remontan Y son más que nosotros Quién sabe Qué tal la remontan No Ay, no Qué asco Buenas Venga Aquí vienen dos Vienen dos No Lo maté con su propia mina Lo maté con su propia mina Lo maté con su propia mina Guad, maté a dos No, vieja Me mataron con mina Vamos, vamos Que se puede Que bien 64-55 Los que abandonan Igual tendrán que decir Buena, loco Estuvimos bien cerca De perderla 24 Bueno, banda Aquí están las listas Los perdedores Comenzamos con Tocino Un saludo Y gracias por Cumplir con el reto Gakusatsu fue otro Y también está Santi Que perdió Y por último Levi El otro no No, no, no No sé qué onda No sé Se hizo el manón Y bueno, esto es todo Para el día Espero que el video Les haya gustado Y bueno, listo Porque traigo Segunda parte Comenzamos con Tocino